Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que Tito Vilarova ha aplaudido el fichaje de Neymar y ha felicitado al FC Barcelona por haber atado con mucha previsión la contratación del futbolista brasileño. Felicito al club y la secretaria técnica por haber con tiempo que Neymar se podía convertir en un gran jugador. Si hubiéramos llegado tarde, no habríamos podido competir. Felicito al jugador por elegir un proyecto deportivo y no uno económico ya que otros clubs le ofrecían más dinero. Debemos valorar también los que tenemos aquí porque nos han hecho grandes. Veremos su adaptación a Europa pero estamos aquí para ayudarle, ha recordado. El entrenador barcelonista ha confesado que Neymar era nuestra prioridad. No es que me lo enseñaran ahora. Hace dos años y medio ya nos mostraron vídeos de Eli, como en el caso de Jordi Alba, nos avanzamos. Cuando los otros clubs fueron a por él, nosotros ya veníamos. Villanova se ha felicitado por disponer de un delantero de primerísimo nivel que elevará la calidad global. Si es un sueño tener a Messi, Iniesta y Neymar, sí. Cuanto mejores sean los jugadores, mejor. Ya lo hemos vivido en el pasado, por ejemplo, el año del triplete con la delantera del triplete. Messi, Eto'o y Henry, más Xavier Iniesta. Preguntado una vez más por Neymar y su clase, el técnico barcelonista ha reiterado que todos los grandes de Europa lo querían. No puede ser que todos nos equivoquemos. Jugador de Youtube, ya es bueno que pueda meter goles espectaculares pero presiona y aguanta bien las embestidas de los rivales aunque sea delgado. Villanova también ha bendecido la decisión de Neymar de elegir el Barça. Él tiene la sensación de que nuestro juego le encajará y le divertirá. Que otros jugadores brasileños hayan triunfado aquí también debe haber influido en su decisión. A por el récord de los 100 puntos en cuanto al triunfo en Cornell a El Prat, que deja al Barça a un triunfo de los 100 puntos, el de Belkaide de Emborda ha asumido el reto del récord. No es algo que se pueda conseguir cada día. No es un título pero si podemos hacerlo, lo intentaremos. Lástima que perdiéramos aquellos puntos en Vigo y Bilbao. Villanova también ha destacado la actitud de sus pupilos ante el Spanjol. Ganar como lo hemos hecho aquí demuestra las ganas del equipo, ha dicho después de incidir en que el nivel físico del grupo ha mejorado. Hemos recuperado gente como Mascherano, que nos ha ayudado. A la final de la Champions habríamos llegado a otro ritmo del que jugamos en aquella semifinal ante el Bayern. La diferencia entre un equipo y el otro no era tanta pero aprovechó para felicitar al Bayern por su gran año garantiza que seguirá como entrenador del Barça. Villanova ha sido interrogado también por su futuro y su estado de salud tras pasar cuatro días en Nueva York. El técnico ha sido rotundo garantizando su continuidad al frente del Barça. No ha cambiado mi opinión desde mi primera rueda de prensa. En otro orden de cosas, se le ha preguntado por Marc Bartra, descartado en el derby. Sí confío en Bartra pero estoy aquí para tomar decisiones. Tenía a Adriano, que puede jugar en dos posiciones, y Montoya, que puede hacer de lateral. Y sobre la marcha de José Mugrino del Real Madrid, ha evitado polémicas. Es uno de los grandes entrenadores. Le deseo suerte allí donde vaya. En sus equipos ha conseguido ganar, con sus maneras, pero ha conseguido ganar. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.